Pues mira, realmente el 90% de las urgencias que tenemos en la ontología son causadas por el nervio del diente, es decir, caries muy grandes o a lo mejor el paciente se ha dado un golpe, un traumatismo, infecciones del nervio del diente Todas estas patologías podemos tratarlas con el tratamiento de conductos, con la endodoncia Soy el doctor Noé Hernández, especialista en endodoncia de la clínica Excelest Dental Realmente la gente tiene una percepción equivocada de la endodoncia porque piensa que es un tratamiento que duele, que es doloroso, cuando realmente no es así Es decir, todo el procedimiento se hace bajo anestesia, bajo anestesia local que aproximadamente dura entre 2 y 3 horas y en ningún momento el paciente sufre dolor Todo, todo, todo el tratamiento es indoloro Y lo que conseguimos es conservar esos dientes a largo plazo, es decir, no extraer dientes de forma innecesaria Me gusta mucho el trabajar con microscopio, en endodoncia usamos la magnificación para ver el diente muy grande y al final lo que hace es que te da comodidad, es decir, el ver todo a más aumentos al final nos permite ver y tratar cosas que sin el microscopio no podríamos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!